El juicio por el caso Gabriel ha arrancado con la composición del jurado popular. De los 36 candidatos iniciales, finalmente, 7 mujeres y 2 hombres serán los encargados de dirimir la culpabilidad o no de Ana Julia Quezada. Después hemos conocido los alegatos iniciales de las partes. La fiscal Elena Fernández ha recalcado que la acusada cometió un delito de asesinato y otro de lesiones sobre los padres del menor. Y ya les digo yo que no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Gabriel Cruz no tuvo opción alguna salir con vida de aquella finca. Pero es que vamos más allá. Y es que con independencia de ese ataque desprevenido para el niño, lo que hizo Ana Julia es además aprovechar la situación de absoluto desamparo y desvalimiento que por su propia condición vulnerable y natural, indefensión, tiene un niño de 8 años de edad que pesa 24 kilos. La acusación particular que ejercen los padres de Gabriel ha señalado que Ana Julia Quezada actuó con alevosía, premeditación y ensañamiento. Asimismo, apunta a un posible móvil económico para cometer este crimen. Ella sabía, algunos testigos lo refieren, lo dirán aquí, pues que la madre de Ángel tiene dinero, que viven bien, que la finca que rehabilitaban está valorada en casi 500.000 euros, que incluso hay comentarios donde ella le dice a la hija, esta casa de la vieja, refiriéndose a la abuela de Gabriel, puede ser para ti y para tu novio, es decir, que ya está un poco repartiendo. Hay un móvil por ahí, pero hay un segundo móvil que es el móvil de que objetivamente Gabriel le estorbaba. La defensa se acoge a las declaraciones de Ana Julia Quezada y habla de homicidio involuntario y nunca premeditado. Se habla de una premeditación, de que estaba todo planeado, etc. Claro, pero usted, si estaba tan planeado, esto parece que ha sido una chapuza enorme, ¿no? Porque es matarle en la vivienda de su padre, quedarse allí con el revuelo mediático que se forma, seguir allí con ellos, etc. Y también un móvil que, en fin, entendemos que poco sentido tiene y confiamos en que cuando ustedes puedan valorar las pruebas, lleguen a sus propias conclusiones. Una primera sesión en la que finalmente no ha declarado Ana Julia Quezada. Habrá que esperar, por lo tanto, a la segunda sesión de este macrojuicio.